Bienvenidos a este nuevo vídeo que con mucho gusto se te presenta. Conciencia de salud sexual y usted. Te va a encantar esto. Comencemos. La sociedad moderna ha adaptado una visión muy permisiva del sexo que los jóvenes de hoy son más independientes, expresivos y liberados cuando se trata de la expresión sexual. En esta cultura de alta tecnología donde las convenciones no necesariamente se convierten en la regla, es importante considerar lo que les espera a usted y a sus seres queridos y cómo pueden protegerse mutuamente de contraer enfermedades de transmisión sexual. La salud sexual no es sólo la ausencia de la enfermedad o su disfunción y dolencias. Es un estado de bienestar físico, emocional, psicológico y social en relación con la propia sexualidad. Abordar los problemas de salud sexual implica una red compleja de factores, como la actitud, el comportamiento, los genes, el medio ambiente y la economía. También se ocupa de problemas de salud sexual como enfermedades de transmisión sexual, VIH, embarazo, infertilidad, cáncer y una amplia gama de disfunciones sexuales. Quienes están en una relación no deben considerar a una pareja infectada como infiel. Uno debe aprender a practicar un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales y esto se puede lograr si se respetan y protegen los derechos sexuales de cada individuo. Como dice el cliché, las apariencias engañan. No es fácil saber si la persona a tu lado tiene una enfermedad de transmisión sexual u otras enfermedades, solo por la forma en que esa persona se ve y actúa. Hay enfermedades de transmisión sexual que no se acompañan de signos evidentes. Los síntomas pueden ser tan sutiles que la persona infectada ni siquiera puede saberlo. Además de su chequeo médico regular, es muy importante que también preste especial atención a conocer su propio cuerpo, especialmente cuando está sano. De modo que si se produce algún cambio, como infecciones o llagas en la piel, así como alguna secreción inusual o dolor al orinar, te será más fácil reconocer estos signos y síntomas porque ya sabes cómo es tu cuerpo cuando está sano. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades causadas por virus, bacterias y parásitos y pueden transmitirse fácilmente a través del contacto corporal durante las relaciones sexuales. Hay al menos 25 enfermedades de transmisión sexual diferentes que pueden transmitirse por contacto sexual. A veces, las enfermedades de transmisión sexual tardan mucho tiempo en mostrar algún tipo de síntoma. Las siguientes son algunas de las enfermedades de transmisión sexual más comunes que afectan a las personas sexualmente activas. La conciencia sexual es muy importante en la detección y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual para evitar infecciones graves que pueden provocar daños a largo plazo o permanentes. Las enfermedades de transmisión sexual no tratadas pueden causar infertilidad y pueden transmitirse de una madre embarazada a su hijo por nacer. Las enfermedades de transmisión sexual se pueden transmitir fácilmente a las parejas sexuales y pueden ayudar en la transmisión del VIH. La abstinencia es lo más seguro para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Pero no tienes que ser un aguafiesta sólo para estar libre de la temida enfermedades de transmisión sexual. La práctica del sexo seguro y la concientización sobre la salud sexual pueden ser de gran ayuda para minimizar el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. 1. Siempre use condones durante las relaciones sexuales. 2. Asegúrese de desinfectar los juguetes sexuales antes y después de su uso. 3. Cumplir con las rutinas de higiene genital, así como mantener las manos limpias en todo momento. 4. Consulte con su proveedor profesional de atención médica para obtener consejos de salud sexual sobre cómo hacerse la prueba de enfermedades de transmisión sexual. 5. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta, darnos tus comentarios y suscribirte. Además no te olvides de activar la campanita para las notificaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias. Pronto estaremos compartiendo nuevos vídeos que serán de tu agrado. 5. Sonido de Horizonte